Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jorge para los que no me conozcan y el día de hoy vamos a decorar la casa, tanto la sala, también el comedor y un poquito de mi cuarto, entonces ahorita va a ser como un pequeño room tour no, house tour, pero de estas áreas nada más entonces, o sea, no nos vamos a meter hasta mi baño porque en mi baño no tengo muchas cosas que poner de otoño pero en las otras áreas sí, entonces pónganse cómodos, vamos a iniciar por acá vamos a iniciar en la sala, voy a poner esta frazada que tengo por aquí esta frazada yo la compré en Amazon, la compré hace un año o dos creo que dos, el año pasado no decoramos de otoño, entonces, hoy sí yo dije tengo ganas de decorar esta la voy a poner sobre el sofá, esto lo voy a poner por acá, lo voy a poner así nada más como para darle un poquito de color a nuestro sofá voy a incluir estos cojines que también los compré en Amazon hace dos años entonces, estos únicamente son unos forros estos forros yo siempre les estoy diciendo, cómprense forros para decorar vean, aquí abajito tengo otros que también tienen otro forro o sea, y adentro tienen los de navidad ay, no es cierto estos se los dejé yo porque estos se los dejamos porque me dio flojera quitarle los reglos no sabía que tenían los de navidad, o sea, los de navidad del año pasado sí, se los puedo quitar para meterlos a lavar, pero bueno esta funda es de Sarah Home ay, no pero bueno, estos son los que tenía anteriormente pues pero bueno, vean, nadie sabe más que ustedes ustedes me van a guardar el secreto me van a guardar el secreto entonces la gente no debe de saber esto vean en un dos por tres en un dos por tres esto se convierte en un nuevo cojín entonces, estos dos los vamos a poner por acá hay que cuidar que no se vea pues el cierre, verdad vamos a poner este otro por acá y bueno, este otro que es como un choricito yo le digo así pero es como más alargadito este lo voy a poner acá bueno, voy a sacar este de aquí para que se vea un poco más y este por aquí y bueno, así voy a dejar la sala la verdad es que solamente tenemos un sofá he querido comprar unas silletas que pueda yo poner aquí a los lados pero pues no ha habido dinero en algún futuro probablemente se puedan comprar por aquí en esta mesita este que tengo de centro es de herrería y esto tiene madera por acá la lisa por acá voy a poner este tazón este tazón es de Liverpool creo que todavía lo puedes encontrar en tiendas no sé si se alcanza a ver mucho pero miren tiene como unos detalles aquí en dorado vean esto lo podemos poner así como de decoración o poner dulces para los niños estas fueron de un paquete que compré en Amazon que estaba muy económico realmente son así artificiales pero me gustaron mucho estas que tienen como yute otra cosa que también compré y tengo por aquí es esta calabaza que es dorada yo no tengo nada aquí adentro pero planeo ponerle algunos dulcecitos o galletas como tiene esta tapadera cuando compramos cositas así de Halloween o de otoño pues casi nunca hay cosas como doradas entonces me llamó muchísimo la atención entonces esta me gustó ponerla acá siento que se ve lindo con el resto de decoración ahora les voy a enseñar que tengo más por acá atrás ah miren este es un portarretrato que también agregamos aquí no tiene ninguna fotografía así como muy especial realmente pues fue sacada de una revista ven así nada más como para poner decorativo por acá es en dorado estos igualmente son de Amazon estaban baratas ya se les he dejado los links voy a intentar buscar los links de estos productos por si alguien quiere comprarlos por este otro lado vamos a poner un poquito de decoración en este estante que yo tengo por acá este es un camino de mesa que hicimos con un listón de yute realmente fue muy muy fácil de hacer sobre este vamos a poner decoración como representativa por si vienen a comer personas entonces únicamente lo que voy a poner es una demostración ok para esto vamos a hacer un centro de mesa por acá muy muy sencillo estas son unas flores artificiales que yo he comprado normalmente yo siempre pongo naturales pero como es temporada de otoño pues quise poner estas que van muy bien con la temporada únicamente los voy a poner aquí en el centro compré este recipiente para poner algunas flores artificiales lo único que voy a hacer es doblarle un poquito la punta como para que vayan por aquí estas también las voy a ir acomodando de esta forma vean este también entonces ya nada más vamos a estarle abriendo algunas hojitas para que se puedan ver como más vivas o un poquito más acomodadas también otra cosa que voy a agregar por acá son estas calabazas que las conseguimos en un súper estas las voy a poner por aquí porque del otro lado voy a poner otras cositas otras jarras por ejemplo esta jarrita que es para agua la voy a poner de este otro lado y por acá antes de iniciar voy a poner el plato base que lo tengo justo aquí abajo tengo estos porta platos que son tipo como de palma creo entonces esto los voy a poner por acá lo voy a poner para cada comensal lo voy a poner para seis personas este va a estar aquí este por acá este lo voy a poner aquí este para este otro y el último por acá así mero así mero bueno lo siguiente que voy a agregar son unos platos que me gustan mucho aquí voy a agregar estos platos que son blancos pero también tienen un pequeño detalle tienen este detalle muy lindo como muy coqueto voy a poner por acá otro por acá y otro por aquí que acomodarlo súper bien que esto quede a la pura puntita ahora sí vamos a colocar estas calabacitas que he hecho igualmente se las enseñé en el video anterior de cómo se hacían ahorita se las voy a volver a enseñar esto lo voy a hacer nada más como para estas cuatro personas y a los lados voy a poner otras como un poco más sencillas vamos a usar estas servilletas estas servilletas las hice yo aquí en el canal vamos a ponerlos así vamos a poner una argollita de estas no importa cuál sea igual no se va a ver la ponemos en el centro y jalamos un poquito después todas las orillas las vamos a llevar al centro no acá adentro pero vamos a ponerlas al centro y después todo lo que nos quedó por ejemplo aquí lo del medio de cada puntita del extravadex ahora lo de aquí podemos meterlo por acá este de aquí podemos meterlo ahora sí adentro este de aquí también y el último no lo vamos a meter todavía porque lo de acá hay que jalarlo lo jalamos y ya después este lo podemos meter de esta forma ya aquí uno le va haciendo formita como estirando un poco lo que vamos a poner ahora es nuestra canela esta canela la ponemos aquí en el centro la verdad es que está muy sencilla de hacer y se ve muy lindo ¿ven? así nos va a quedar esto no lo voy a poner aquí lo voy a llevar de este otro lado para que mis cuatro comensales puedan tener su servilleta de calabaza para mis otros comensales que van hacia los lados voy a agregar estas que son en un tono como creo que es un manta esta es una manta y esto voy a usar unas argollitas que yo tengo por acá que van muy muy bien con la temporada y también con tanto con el camino de mesa y el portaplato esto lo voy a poner acá recuerden que es hacia la vista de enfrente nada más lo jalamos por aquí ahora sí lo acomodamos por aquí ya lo que nos hace falta es poner cubiertos y también copas y vasos en esta ocasión voy a utilizar estas copas que son en un tono como amarillito y también su vaso esto lo vamos a poner un vasito por aquí también la copa la copa la pongo más para acá porque lleva vaso y pongo aquí el cuchillo todos los vamos a poner nuestra copa nuestro vaso si ven que te estorba un poquito la decoración lo puedes ir ir moviendo porque a veces sí se queda como muy achocado todo más que nada esto pasa mucho en navidad en navidad siempre en navidad siempre queremos poner de todo entonces hay que hay que cuidar también un poquito de todo esto porque si hay niños es un poquito complicado tener para todos o sea es un poquito cuando hay niños es un poquito complicado porque pues se pueden golpear o lastimar con este tipo de decoración para los cubiertos ahora sí ya viene esta parte vamos a poner nuestro cuchillo que debe hacia el plato en esta ocasión va a ir arriba de nuestro vaso porque vamos a agregarle vaso y copa si no tuviéramos este vaso podríamos poner nuestra copa aquí pero vamos a ponerlo así después va nuestra cuchara grande y después nuestra cuchara pequeña que es para postres de este lado de acá va a ir nuestro tenedor ahora viene la decoración ahora viene la decoración que no le gusta mucho a mi mamá pero mamá es día de muertos va a ser día de muertos entonces yo digo que no deberíamos de tener miedo a las calacas decidí poner estas que son más grandes por este lado esto lo voy a poner acá arribita nada más que voy a mover esto por aquí lo voy a hacer más para allá entonces esta lo voy a poner acá está bien pesada está bien pesado y acá abajito voy a poner esta que son tres estos son como los changuitos que están en Whatsapp que están así como que bueno los voy a poner aquí me gusta porque no tienen como muchos colores muy vibrantes bueno esta es la decoración que voy a poner este año acá en la casa me gustó bastante la verdad es que siento que no es una decoración que esté muy pesada o que digas tú está muy dark verdad entonces hay muchas cosas de las que puse acá que puedo volver a reutilizar claro que todo esto lo puedo usar cualquier estación siempre hay que hacer como compras inteligentes que te vayan a servir muchísimo tiempo no solamente comprar por temporadas entonces sí comprar como cositas que te puedan servir para otras estaciones o en todo el año también para utilizar por ejemplo si estos fueran este con tonos así como que copos o el santa aquí literal puesto o este unas calabazas y así pues probablemente no se podrían usar pues mucho pero yo creo que una buena compra si es comprar algo que sea como con tonos más que se puedan combinar con otros de aquí esto es como nos va a quedar ya este espacio espero les haya gustado muchísimo pero vámonos al cuarto que también quiero poner un poco de decoración por allá vamos por acá y ahora estamos acá en el cuarto esta es la sábana que tenemos actualmente voy a cambiarlas por esta que tengo por acá esta es de la marca House tiene el precio espérate ay espérate ya me sentí como cuando llevas un regalo y no le quitas el precio así bueno esta es la sábana que vamos a poner por acá voy a retirar esta de hecho es lo mismo o muy similar porque este es un duvet y este también es un duvet y una funda nórdica bueno antes de quitar todo este que se quede así como pelona la cama voy a enseñarles ya lo sacamos este también trae unas fundas vean trae dos fundas crees que se necesite planchar bueno primero que nada hay que lavarlo porque esto mira muchos de ustedes siempre creen que yo compro las cosas y tras los uso los compro y nada más lo coloco ya lo uso pero todo esto que yo les enseño es solamente demostración todo esto hay que meterlo a lavar después entonces estos está muy bonito el color manual estas igual vamos a cambiarle ya estos forros por unos blancos para que no desentone con lo otro y miren así es como se ven las voy a poner por acá estas todavía no las usamos son totalmente nuevas pero si hay que lavarlas como les digo bueno esto yo claramente lo voy a volver a guardar yo siempre guardo las bolsas estas de plástico porque en estas puedo guardar fundas otras telas frazadas también esta la voy a retirar y probablemente pues aquí la podamos guardar ¿no? vamos a cambiarlo ahí está y voy a ponerlo por acá ya una vez que le cambié estas que tienen como pues figuritas son unas florecitas pues voy a poner estas en blanco estas las voy a poner acá enfrentito de esas voy a poner esta otra le voy a poner su funda estas fundas están muy padres porque tienen así como estos detalles aquí en las puntitas ahora sí podemos poner nuestro duvet por acá le cambia muchísimo el color ¿verdad? vamos a ponerlos por acá está bastante grande siento que está al revés va así ¿ya viste? a ver vamos a acomodarlo bien uy lo voy a llevar hasta atrás porque está bastante grande ay amigos esto es un deporte mamá discúlpame por todas las veces que te reproche ay no es cansado las admiro muchísimo a todas ustedes que ay todos los días están haciendo cosas en el hogar algunas porque otras pasan más tiempo trabajando que en casa como este está un poquito grande vean tiene como una impresión o tiene como una impresión así como tipo marmoleado y bueno esto los voy a agregar acá siento que está un poquito alto entonces vamos a doblarle un poco para ver si así queda mejor queda mejor ¿verdad? vamos a agregar otros vamos a agregar este estos los podemos ir abriendo así este quedará bien parece que sí mira aquí tiene una etiqueta vamos a quitársela esto lo voy a poner así vamos a agregar voy a agregar esta otra también que es como más clarito esta si le vamos a hacer como más chiquito está muy padre esta mira pero vamos a doblarle porque si está muy alto pero no hay que cortárselo porque después si los queremos poner en otro lugar así mira se ve lindo siento que otro ya sería más muchísimo ¿no crees? ¿cómo lo ves tú? a ver ya estoy poniendo esta tercera nada más que a esta no le corté nada ¿ven? no le corté nada para que tenga como más altura ¿cómo se ve? ¿se ve lindo? vamos a quitar este porque siento que ya es mucho este aquí ¿tú qué crees? ¿se ve bien? así lo voy a correr un poco para acá ahí está voy a quitarle la etiqueta a ver listo me gusta me gusta así como se ve pues es así cómo lo voy a dejar de este lado vean este es el mueble que ya restauramos aquí en el canal si tú eres nuevo y no sabes más o menos de qué va este canal no solamente les muestro así como las cosas que compro y así sino que también hacemos remodelaciones este es un mueble que compramos usados le pusimos estas le pusimos estas vistas y estas jaladeras también se las compramos en Amazon entonces cambiamos las antiguas que tenía y este mueble también lo volvimos a pintar por acá tengo este espejo este espejo también lo compramos ¿dónde lo compramos? en Sarah Home en Sarah Home lo compramos y por acá tenemos un poquito de perfumes y cosas este como como control algunos cepillos velitas y pues cositas así que podemos tener en nuestra casa y pues esta es la decoración que va a estar esta temporada de otoño por acá en navidad nosotros nunca ponemos cosas ¿verdad? ¿en el cuarto? en el cuarto creo que no de navidad si pongo allá en la sala comedor pero aquí yo creo que esto se va a quedar hasta año nuevo obviamente lo vamos a estar lavando pero si yo creo que esto se va a seguir manteniendo por por estos esta temporada de meses que que le quedan al año muchas gracias por estar aquí espero les haya gustado muchísimo que hayan aprendido también algunos tips de decoración muchas gracias a todos por quedarse hasta acá gracias por su apoyo gracias por su buena energía su vibra también les mando muchísimos saludos a mis hermanas a mi mamá a mi papá también que con el favor de Dios muy pronto vamos a estar juntos esperemos ir esta navidad también recuerden que todavía vamos a hacer una remodelación más que queremos regalarles a todos ustedes todas las personas que sean de Sinaloa apúntense manden su fotografía a concurso arroba inspiratoestilo.com porque estamos sorteando bueno no sorteando es un concurso de una remodelación de un área de lavado entonces queremos nosotros regalárselos a ustedes para demostrar todo ese cariño y ese apoyo que ustedes también tienen hacia nosotros entonces que esto sea como recíproco para ustedes tanto para nosotros los queremos muchísimo les mando un fuerte abrazo y espero se hayan inspirado en esto recuerden que no se me desesperen si no tienen muchas cosas de decoración pueden hacer poquito a poquito suscríbete porque sigo haciendo videos de manualidades que nosotros mismos podemos hacer en nuestra casa sin necesidad de ir a una tienda a comprar cosas de decoración ok nos vemos en el próximo video adiós no se me desesperen 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 Gracias por ver el video.